Muy buenas noticias para todos los vecinos de las 2.000 hectáreas. Después de un trabajo arduo y el pedido de los vecinos fue muy necesario para que podamos llegar hasta las 2.000 hectáreas. Hoy es una realidad. También trabajamos mucho con el intendente, con el doctor Filipa y el municipio para cumplir con la demanda de los vecinos, que es una necesidad básica de internet hoy en día. Y bueno, la empresa hizo un esfuerzo muy grande en inversiones y hoy estamos acá ya con internet, brindando el servicio de internet a los vecinos. Así que estamos muy contentos. Y especialmente en las escuelas de las 2.000 hectáreas, donde no tenían conexión a internet. Y bueno, eso también nos pone muy contentos por el acompañamiento que por ahí podemos hacer a la comunidad educativa. Porque también esto es crecimiento educativo. Exacto. Hoy los chicos si no tienen internet no pueden estudiar, no se pueden entretener, los grandes trabajar. Y bueno, esto es una cadena que demanda inversiones. Y bueno, hoy se ve y puede decir que es un sueño cumplido. Estamos en las 2.000 hectáreas. Y también con buenas repercusiones ya de los vecinos que están hablando de la instalación, ya como que están ansiosos. Exacto. Nosotros siempre veníamos hablando con los vecinos. Tenemos un muy buen diálogo con la gente del barrio. Y bueno, por toda la situación del país y por todo el público conocimiento, por ahí se retrasaron un poco la ejecución de obras. Y bueno, este año tomamos la decisión de hacer el esfuerzo porque es una empresa local que nos debemos a nuestros clientes, nos debemos a la comunidad de Iguazú. Y eso nos motiva, nos mueve a seguir trabajando, a seguir invirtiendo y a seguir brindando el mejor servicio que podamos a toda la comunidad. Bueno, por último, incluido hablando de los beneficios, ¿no? Hoy con muchos beneficios la empresa en cuanto a la fibra óptica y también el alcance y todo lo que tiene que ver con el servicio de internet. Exacto. Tenemos un servicio que es muy bueno, un soporte técnico inmediato, atención personalizada. Y bueno, pedimos a la gente que se quiera sumar, que se acerque a la empresa, a los contactos que seguramente van a estar en pantalla, para que nuestros colaboradores los puedan asesorar, el mejor plan que le convenga a cada vecino, a cada hogar. Y dependiendo de la necesidad que tenga, tenemos una solución para cada necesidad.